Muy buenos días, ¿qué nos podría decir de esta actividad de reforestación que se está teniendo aquí en Tres Palmas en Bajos de Chila? Pues así que, agradecido contento con la gente que nos ha apoyado y que haya sumado esta reforestación, un tema importante ahorita en la actualidad en nuestro país, para nuestro planeta, para el mundo, ¿no? A la reforestación, y sobre todo, agradecido que las personas han traído a sus niños, algo que debemos dejar de inculcar y de que se preocupen también en la reforestación, que es algo importante para todos nosotros, los seres vivos, y pues agradecerle a todos los que se sumaron a este apoyo, otra reforestación más en nuestra comunidad, que hemos empezado con el mangle, hoy sembrando con otro tipo de especies de árboles, de macuil, paoba, igual los delegados, agradecido. Gracias. 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 Gracias.